Con los dos agentes asesinados ayer en la calzada Raúl Aguilar Batres, suman 11 los miembros de la Policía Nacional Civil que han sido asesinados este año en cumplimiento de su deber. El director de la Policía Nacional Civil, Gerson Oliva, lamentó la muerte violenta de los dos investigadores de la DEIC y anunció que se apoyará a la familia con un seguro de vida de 100.000 quetzales. Lamentando la muerte de los agentes de policía, pero sabemos definitivamente que la misión es muy delicada, el proteger la vida, la integridad física de las personas, pero sí, definitivamente se le está dando apoyo a la familia. Tenemos un seguro de vida de 100.000 quetzales por parte del personal, se les hace llegar ese dinero, esa ayuda económica a la familia. Hasta ahora ya son más de 10 policías nacionales civiles asesinados y 20 más han fallecido por muerte natural. Tenemos conocimiento de que han sido 11 agentes de policía en cumplimiento de su deber y aproximadamente han fallecido 20 elementos en cumplimiento, no de su deber, pero sí cuando están no de turno, no de descanso, y otros agentes que han fallecido por enfermedad común.